¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana Robles, ¿y aquí me injusticiera? ¿Quién anda guardando por allá? Pues usted que me manda con cosas justo a la hora de salir a nadie. Que por su culpa no podemos empezar a la hora. Ahora me echa la culpa a mí, siempre me echa la culpa a mí, ¿no? Hasta del frío me echa la culpa a mí. ¿Qué tal el frío? No, no, hombre, qué barbaridad. Yo con la manta encima. Oigan, sí está de terror, ¿eh? Yo sí salgo hasta con cobijita y toda la cosa. Yo estoy como mi perro. ¿Cómo? Ando con la cobija a todos lados. ¿Ya viste los perros, no? Bueno, mi perro anda con la cobija. Yo igual. Igual con la chambrita. No, tampoco con la chambrita. Digo, no estoy para chambrita. Sí la cobija, pero no la chambrita. La cobija y la chambrita y lo que se pueda, porque hasta gorro, este, guantes y tal, se vale. Sí, lo que pasa es que hay que entrar en calor. Claro. Y hay que buscar la forma de entrar en calor. Por eso ahí está mi bebida caliente. Yo también, pero no es bebida. Digo, este, no. Ay, en fin, en fin. Hay que, eso y eso, la calor, la ímpetu. La ímpetu. Sí. De energía. Claro, fuerza. Además, estamos con la luna en cuarto creciente. Estamos en la etapa de Scorpio, que tiene mucho. Digo, para que explique, si ya lo dijo, pues ahora explíquelo. ¿De qué hables? Pues de la luna creciente. Ah, sí, porque estamos en cuarto creciente. ¿Y qué se puede hacer? Estamos en el mes de, bueno, ya, ya se nos acabó, pero, pero tiene que ver con el tema de Scorpio. Scorpio está manejado por Plutón, y Plutón es la energía, la fuerza, el amor, la sangre, el calor. También los problemas, ¿eh? Y también las peleas. Para eso me gustaba. Bueno, pero quiero presentarle, porque aquí ya se me está durmiendo, este, mi invitado. ¿A poco se está durmiendo con nosotros? Ya se está durmiendo con nosotras. Pero con las dos. Es que tiene mucho frío, hasta se salió un ratito así a, ¿no? A currucarse. En fin, este, ¿cómo estás, Arturo Álvaro, actor? ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, gracias por la invitación. Pues bien, aquí contándoles un poco los nuevos proyectos, gracias por la invitación. No, gracias a ti, hasta que se me hizo, porque no saben cuántas veces lo he invitado. Y qué creen, que me han mandado a la goma. Ahora, si tienes frío, lo que puedes hacer es ponerte aquí en medio de las dos. Y te vas a sentir muy bien. No cabemos justiciar. Sí, dice que todo cabe en un tarrito. Sí, bien, no lo acomodo. En fin, Arturo viene a hablarnos de dos, bueno, un espectáculo y una obra de teatro. Sí. Voces de Catedral y Paraíso Perdido. Así es. Primero, primero una y luego la otra. Sí. Primero Voces de Catedral. ¿Qué es? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Cómo está el tema? Voces de Catedral es un espectáculo teatral que se lleva a cabo en la Catedral de la Ciudad de México. Donde están contando 500 años o más de historia de la misma Catedral, donde podemos apreciar retablos, se escuchan los órganos imponentes de Catedral, que nada más en esa ocasión o en eventos especiales están en funcionamiento. Oigan, pero Catedral, no Bellas Artes, ¿eh? Exacto. Lo que pasa es que las Bellas Artes. Es que nos estamos poniendo ya. Las Bellas Artes. Las están acompañando. Están en la Catedral. Claro, claro. Exactamente. Pues ahí mismo podemos tener pintura, música, teatro, historia. Todo eso se junta y se hace como una visita guiada. Por medio de escenas vamos contando la historia de Catedral. Ah, está padrísimo. De sus primos inicios hasta el tiempo actual. ¿Y en dónde tienen en la Catedral? ¿Hay un espacio exclusivo? No, es que se van como, lo que tienen es como que se van moviendo, ¿no? Eso es lo padre, desde que entras, es un recorrido, vas por diferentes zonas, por diferentes altares, por la sacristía donde está llena de retablos, que vaya, es maravilloso cuánta historia hay ahí adentro. Claro. Cantidad de pinturas de, es que me quedo corto de los pintores, de los retablos que hay en el altar de Reyes y en penumbra se va haciendo ese recorrido. Guau, ¿es en la noche? En la noche, a las ocho de la noche, los miércoles, todos los miércoles del año, nada más, pues si acaso hay algún concierto, algún evento de la Ciudad de México que se lleva a cabo en la plancha del Zócalo, se suspende, pero automáticamente el siguiente miércoles estamos. Sí, porque el ruido me ha tocado en las semanas anteriores que fui, pasé a la Catedral porque de vez en cuando me he hecho una vueltecita. ¿Será? No le creo nada. Pues estaba el sonido de unas bandas que el padre estaba dando la misa, ¿no? Pues no se escuchaba absolutamente nada. Y eso que estaban las puertas no completamente abiertas, ¿no? Entonces el sonido es muy... Oye, ¿suben a los campanarios? Ahorita todavía no. A mí me tocó, ¿se acuerda? No, no, ni me digan. Oigan, Rubén, un besote a Rubén, porque es un encanto y nos llevó a conocer los campanarios, una cosa maravillosa. No, no, no. ¿Ya no los conocés? Sí, 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 sí. Está increíble, está maravilloso. No, una pregunta que le quiero hacer un poquito escabrosa. La producción o lo que le llevaron a la catedral, bueno, no han tenido problemas a nivel eclesiástico o político dentro. Ay, mi justicia siempre quiere sacar. Claro, esto de la... Digo, porque escudriñan zonas en donde la gente normalmente no va. A eso me refiero. Mira, este proyecto, tengo entendido que es escrito por el padre José de Jesús, desde hace... Lleva 14 años. Ay, guau. De repente ya hubo una nueva compañía, una reestructuración que pidió la misma catedral. Y, bueno, se cambia. En este caso es cuando entra Germán Villarral, que es nuestro director de escena. Se hace una reestructuración todavía más apegada a la historia real de catedral. Se limpia el texto y tenemos de alguna forma, es el apoyo totalmente de catedral. Sí, lo que hay de producción... Es producción por parte de... Por parte de catedral. Claro, claro. Lleva, por eso te digo, son 14 años, ahorita con esta nueva compañía, tengo entendido son dos años. Hay un padre que también oficia misas que se llama Victoriano Hernández. Que está dentro del elenco. ¡Qué padre! Y es muy retroalimentativo que ese tipo de personas, de elementos dentro de la compañía, pues nos ayudan para no salirnos, irnos sobre una línea más apegada a la historia. Porque así le damos el plus a la persona que nos va y nos visita a los miércoles, que se le da una información verídica y aparte apegada a la realidad. Está padrísimo. Además, las voces, el sonido que hay adentro, el silencio de esas horas, porque lo oscuro, digo, tiene otro misterio. Y ustedes lo saben, todos los teatros donde se presentan las bellas artes tienen una energía especial. Una mística, sí, claro. Tienen este tema de misticismo, de energía de esa vez. Y ahí en catedral es como el doble, porque aparte de la magia escénica, está la magia religiosa. No, y está la magia de lo que hay arriba y de lo que hay abajo. No, y de lo que hay abajo. Y de lo que hay... ¿Y qué les cuento? Claro, es padrísimo. Imagínense en plena catedral, cuando me toca estar ahí y ver lo que tenemos que hacer, en pleno altar, a tener este, significar a un guerrero, una persona prehispánica, con todo el ritual, diciendo lo que fue, cómo llegaron, cómo evangelizaron, y cómo nosotros nos adaptamos a la religión, sorprende mucho. Claro. Que se escucha el caracol, hay incienso. Y en el eco de ahí, de estas cúpulas tan altas, es terrible el incienso. No, es padrísimo. Por eso, las personas, sobre todo hay turistas que nos acompañan los miércoles, se van maravillados. Yo lo que les puedo contar, me quedó corto, por ver las caras de las personas, las reacciones que tienen y cómo se van. Guau, qué maravilla. Entonces, los miércoles, ahorita es, ocho de la noche, ¿a qué hora es conveniente llegar? A siete y media. ¿Siete y media? Porque los boletos se venden ahí en la sacristía de la, de la, de la catedral. Ok. Uno lo puede comprar también los domingos, si hay un, un descuento. Ajá. Y este, bueno, llegas, lo compras, ya, ya no tienes que ir otro día, lo, lo, este, adquieres tu boleto. Ahí mismo. A las ocho entras, hora y media de corrido, este es el, el espectáculo. Hora y media dura el espectáculo. Buenísimo. Hora y media, de nueve y media sales, está totalmente seguro porque, a diferencia de otras zonas, como es el centro histórico, ahí está forrado de seguridad pública. Pues vayan, vayan, vayan a Voces de Catedral todos los miércoles, ocho de la noche. Y nos trae también, ahí está. Ahí está. Ese, síguenos. Muy bien. Buenísimo, ahí están las redes sociales, todo, por si necesitan más información, ahí la tienen, pero directamente en Catedral, compran, se van siete y media, compran ahí sus boletos y se meten a ver el espectáculo maravilloso y conocen, por supuesto, a Arturo. Pero también tenemos a Paraíso Perdido. Sí, mira, Paraíso Perdido es, es un proyecto que pide la Catedral, en vez de mostrar lo que es la clásica pastorela, esto es para cubrir lo que es las fiestas decembrinas, este, se busca un texto, se encuentra este que se llama Paraíso Perdido, donde cuentan la, la historia de Adán y Eva que vivieron en el, en el paraíso. ¿Cómo lo pierden por Satanás? Y cómo llega el ángel Miguel y. Diga algo, mi justiciera, porque aquí hay mucho material para, para agarrar. Es lo que siga hablando porque después viene el ataque. No, llega, este, llega Miguel y como en su caso, en su momento también los reyes magos le, le dicen a Jesús todo lo que, todo lo que pasó antes y lo que va a pasar. Ya. Como de todo lo que, de su sangre que corre por Adán y Eva que es Caín y Abel, David, todo lo que lleva todo ese linaje. Y también, primero se presenta Satanás, toda la, la guerra celestial que hemos conocido durante años, se presenta Adán y Eva. Que conocemos. Sí, bueno. Que hay. Que hay, de hecho. Sí. Y este, Adán y Eva y viene el arcángel Miguel. Y este es, ¿en dónde? Es igual en Catedral, pero son los viernes y sábados, el estreno es el 8 de diciembre. ¿Y en dónde es que son? Igual, igual en Catedral. Sí, pero ahí sí no van este, no van. No, ahí es en, en un punto específico, en el altar de, de Reyes, vamos, vamos a estar haciendo la puesta en escena, a las 8 de la noche, ahí en Catedral, los viernes y sábados de diciembre, que a partir del 8 de. ¿Y qué personaje haces? ¿Quién es Cristo? ¡Ay! Me lo imaginé. ¡Ay! No, no podía ser otro. No podía ser otra cosa. ¿Quién escribió el texto? La verdad, desconozco. Es una falta de respeto, yo lo sé. Pero viene desde antes. Sí, 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 sí. No es una cosa actual, es una cosa que ya está hecho. ¿Pero está adaptada o qué? No, 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 tal cual. Ah, no, tal cual. Tal cual, este, de alguna forma también la inconveniencia que tenemos es, como viene en prosa recitada, cierto verso. Ajá. Es, este, hacerlo. O sea, es un texto antiguo. Se nos duerme. Y más ahorita que la gente ya está acostumbrada que todo se lo den digerido y en la boca y que todo es como rápido. No es fácil nada, no es nada fácil ir a ver teatro clásico e ir a ver. ¿Cuántos personajes son, Arturo? Somos, o no, Arturo, son, somos doce. Ah, bueno. Doce que la, el eje de la historia lo cargamos cuatro. Ajá. Pero aquí el montaje, esos, esos ocho que faltan, este, se vuelven, nunca, nunca dejan de estar en escena. Siempre hay que teareas escénicas. Ajá. Y, y es una cuestión bacteriana donde vemos cambios en vivo. Vos ves la magia, cómo se va transformando el teatro, cómo va pasando una escena a otra, este, cómo, de, del punto, cómo, de ser, este, digamos, staff, o bueno, ser personajes que están dentro de la escena como unos esbirros, por decir así, pasas a, a transformarte a tu personaje. Ah, está padrísimo, padrísimo. Y todo esto. Entonces es, perdón, viernes y sábados, igual, ocho de la noche. Ajá. En catedral, también, a partir del ocho de diciembre, y también compran ahí directamente los boletos. Exactamente. Ok, pues, vamos a un pequeño corte, mi justiciera, porque ya me están apurando por allá. Nuestras redes sociales. En Facebook, de Locas Enamoradas, y en Twitter. Arroba Enamoradas TV, y tus redes sociales, Arturo. Arturo.alvar en Instagram, y Arturo-alvar en Twitter, y Arturoalvar en Facebook. Y, ¿dónde pueden, este, ver lo de Paraíso Perdido? En, este, Facebook, Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ah, ¿dónde pasaron? Exactamente. Ahí están, ahí están las redes sociales. Entonces, comuníquense, y ya saben, tenemos dos buenas opciones para ir a ver dos espectáculos maravillosos. Y un extraordinario actor. Un extraordinario actor, un extraordinario amigo. Ya regresamos. Gracias. Gracias, Arturo. No, a ustedes, a ustedes. Gracias, gracias. Te queremos mucho. Igualmente. Locas Enamoradas. No, a ustedes pueden ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.